¿Cuáles son las ventas al exterior del 2013? En el año 2013, las expectativas, lo conversábamos con la gente de la Unión de Exportadores, es volver a crecer del orden del 8 o del 10% como ha sido este año. Sin duda que Uruguay está exportando más diversificado desde el punto de vista de los mercados, pasamos de 105 a 161 mercados. Hay muchas más industrias nuevas, ya es conocido, no es tan nuevo, toda la tecnología de la información. La farmacéutica, la electrónica, la automotriz, esperamos crecer en el anaval, que acompañan a industrias que también tienen mucha tecnología y en la cual participamos mucho, como es la de la carne, los lácteos y demás. Así que vemos con expectativa positiva y con el desafío de una competitividad que va a ser más dificultosa, porque es producto de estos planes de ayuda de los países desarrollados en buena parte, que implica emisión de moneda y caída y desvalorización de sus monedas, y el crecimiento propio del país que está recibiendo inversiones, en conjunción que hace que el tipo de cambio y los costos sean un tema que tengamos que monitorear con mucha profundidad durante este año 2013.